Alejandro Sanz sorprende a los fans con un desgarrador mensaje. En Twitter, Sanz está desesperado después de cerrar oficialmente todos los rumores sobre su relación con Shakira. Mayo pasó suavemente, lloraron juntos, rieron juntos, escribieron juntos las historias más míticas que han pasado al pasado. Ahora, Alejandro ha perdido un poco más la fe en el amor, ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí arroba Shakira. Alejandro parece estar cansado de esperar al cantante colombiano. Ya no correrá más. Una triste declaración para ellos, Shakira tampoco fue mucho mejor. Está pasando por un mal momento, aunque ha comenzado a florecer. Su música, su terapia, junto con su familia, amigos y fieles seguidores la han ayudado a seguir adelante. El enajenado Piqué decidió romper. El futbolista ya no estaba enamorado. Sabe muy bien que su relación no va bien, pero cree que esta es otra crisis solucionable como la anterior. No tardó en enterarse de que el padre de sus hijos estaba saliendo con otra mujer. Clara se separó. La artista se sintió humillada y traicionada. La de Barranquilla es soltera y actualmente está pensando en rehacer su vida. Centrándose en su carrera discográfica y en especial en sus hijos, su pilar más importante. Habrá que ver cuando regresa a Miami y recupera el 100% de su vida. Actualmente, Shakira cuenta con el apoyo de grandes amigos como Alejandro Sanz. Piqué se dejó ver con otras mujeres, aunque se puso celoso al ver a Shakira pasar tanto tiempo con otros hombres. Muestra sus celos por la colaboración colombiana con Bizarrap y Alejandro Sanz. Siendo este último uno de los grandes amigos de la madre de Milan y Sasha. Extendió su total cooperación durante estos meses difíciles. Tendrás todo lo que necesitas en Miami. Alejandro Sanz aclaró su buena relación en el cumpleaños de Shakira. Los colombianos celebran el 2 de febrero por todo lo alto. Pasó la noche en la casa de Sacria. Shakira y Alejandro Sanz mantienen una estrecha relación desde hace 15 años cuando coprotagonizaron la película, La Tortura. Los dos eran inseparables a principios de la década de 2000 y compartieron muchos momentos juntos. Sin embargo, se distanció cuando Gerard Piqué entró en la vida de la Shakira. Sanz sufría mucho por los barranquilleros. Estas cosas no pasaban cuando estaba con Piqué. Alejandro Sanz se fue a casa porque Piqué no estaba. Un motivo más para estar feliz porque ya no está con Piqué. Sanz volverá. ¿Ha estado en casa? Algunos seguidores comentaron en las redes sociales.